¿Sabías que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ofrece 105 programas de posgrado? Uno de ellos es la Maestría en Ciencias de la Información Documental. La cual busca formar humanos de calidad, altamente calificados para la investigación, el ejercicio práctico y la docencia a través de la propuesta de proyectos innovadores que coadyuven en la solución de problemas relacionados con la organización, recuperación, difusión, preservación y comunicación de la información documental en diferentes formatos, instituciones y contextos. El periodo de ingreso a la Maestría en Ciencias de la Información Documental es anual y la duración del plan de estudios es de 24 meses. Para mayor información, comunícate con nosotros. Inscríbete a la Maestría en Ciencias de la Información Documental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.